hola amores bienvenidos a mi canal yo soy laura y esto es palia vamos a seguir con esta gran aventura que empezamos hace poquito en el juego beta abierto para pc así que venga dentro vídeo habla con nahuma en bajar y 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 ya voy para afuera voy para afuera pues no lo sé a ver a ver prate no me abre el mapa estoy dentro claro no me deja tengo que salir vamos a salir vale aquí ya supongo que si me dejará no de todas más por dónde era por aquí a por aquí no por aquí es por donde llegamos no sí para que es por donde llegamos en las ruinas si es que vale ahora sí vamos a abrir el mapa tenemos que ir a bajar y bajar y bajar y bajar y donde es eso ostras es que el mapa déjate no espérate porque aquí hay a ver objetivos de la misión a ver al dale clic con la con la ruedita pues está el punto de ruedas sí pero yo quiero ver otra cosa a ver déjame un momento necesitamos al tío este ahora ya se me ha ido hasta el nombre a ver déjame mirar nahuma en bajar y bajar y bajar y bajar y puedes estar allí en la puerta esa tú crees sí porque no está en el mapa bueno pues vamos a ver tenemos que ir para acá por aquí no siga los caminos y ve por aquí mira hasa has hasian para qué lo necesitamos a ver me imagino que eres albilao no no hagas como si te hubiese pillado por sorpresa que me sepa tu nombre estoy al tanto de todo lo que pasa en este pueblo hasta de la gente que llega nueva me llamo hasain hasian uy que lo digo al revés hasian y me encargo de mantener el orden natural de los bosques que rodean la aldea si te portas bien con el valle no tendremos problemas pero si te aprovechas de la naturaleza comprobarás que se me da bien librar a este pueblo de todo tipo de plagas he recibido tu carta esto era lo del arco ah vale ok que cosas ah esas ah esas son las cartas que tuve que firmar en el ayuntamiento ya estaban escritas mi madre es la herrera del pueblo un arco como este es de lo más sencillo lleva años aprender a cazar correctamente empieza apuntando ese arco a algo como esas chapas y un ser cernuc tal vez incluso consigas dar en el blanco ah que tendremos que cazar el cernuc se lo ciervo que me pedí a mi escúchame una cosa si tenemos que ir por ahí no si vale a ver tenemos que seguir rectos por aquí nos marca si vale a que no espera que esto se queda así y ya se queda corriendo a ver lo que yo veo es que no gastamos ah es aquí no ahí no es eso es mi casa no es que si que es bueno vamos a entrar a ver vamos a ver donde está Najuma que es el que tenemos hasta aquí le vamos a dar me puedo dar no le puedo dar donde estamos nosotros aquí ahí aquí en la entrada o sea tenemos que ir para allá vale ok a ver si yo me me entero un poco de como va esto porque por aquí ah vale estará en la casa esa no no sé estaba por aquí estará en la casa estamos si a ver no se me está moviendo está 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 espérate donde está se me ha movido está moviendo pero si es que estaba a ver a ver está ahí estoy arriba ah mira lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo aquí Najuma chico eres difícil de encontrar eh hola soy Najuma trabajo con mi padre en las minas o al menos solía hacerlo antes de que me dijera que era demasiado peligroso no es que quisiera quejarme con un completo extraño lo siento es un placer conocerte encantada de conocerte encantado de conocerte también espera acabo de decir eso olvida lo que he dicho puedes construirme un planeador puedo ayudarte con eso últimamente he estado solucionando problemas con la tecnología de mi planeador y necesito un montón de pruebas sub voluntarios para ayudarme con la aerodinámica y esas cosas lo haría yo mismo pero mi padre ha estado muy sobreprotector últimamente no me deja entrar en las minas no me deja saltar de los acantilados si estás interesado puedo hacer uno para ti también solo traeme estos suministros vale a ver que suministros necesito tres tablones de algura dos telas y cinco cuero ostras claro pero necesito hacer para hacer los tablones es que no tengo todavía y con quien era con quien tenía que hablar yo los tablones conseguir dinero ah pues ya lo tendré ¿no? espérate a ver ya llevamos tres minutos si yo creo que si a ver bueno voy a salir de aquí voy a salir de aquí y que no se como se va a salir de aquí pero bueno a ver espérate déjame el mapa es que me estoy liando ¿eh? no por aquí ¿no? a ver volver a casa a ver vamos a ver si tengo el dinero vale tengo ciento tres y ahora con esto ¿qué tengo que hacer? ir al DS y pedirle al DS ¿al DS quién es? claro a la Shura a la Shura y comprarle el S por cien monedas vale pues venga vamos o sea que todos van a quedar con tres vale tenemos que buscar a Shura y tal vale venga va vale vamos a ver si está Shura por aquí que normalmente está vale vamos a hablar con él espero que estés disfrutando de la vida en el valle ah no espérate me daba otra cosa aquí no espérate la G abre tienda vale le tengo que comprar esto comprar comprar el objeto ok vale y también tengo que comprarle el lo de los toches pero aquí no me sale será otro vale y ahora ¿qué hago? lo pongo en la casa ¿no? bueno mira sabéis que vamos a hacer ya que estamos fuera y todavía me da tiempo porque es hasta las tres y son la una y cinco que son casi las dos vamos a ir al 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 mercadillo al mercadillo que ¿dónde está? a ver mercadillo ¿dónde es? ¿dónde? ah vale aquí aquí está tenemos que ir aquí y estamos aquí a tomar viento jajaja lo vamos a marcar vale y vamos a ir venga va vamos la verdad es que esto es una pasada es súper bonito vale ya estamos llegando creo eso de ahí es la puerta sí vale ok vale ahora estamos aquí pero tenemos que ir al mercado y hacer ¿qué? es que no entiendo construye y coloca el aserradero vale eso es lo que tenemos que hacer bueno pues ya ya hemos completado esta misión que uy han tirado ahí un árbol ¿no? jajaja que han hecho ah vale que aquí hay más gente sí aquí está la gente oh qué bonito es esto por favor ¿tienes una exclamación? sí a ver pues venga vamos a ver vamos a ver hay alguien aquí está todo el mundo hablando con ella habla está solicitada se llama Keni Kenyata Kenyata o Kenyata yo que sé tiene unos nombres desde luego que no veas uh se le va la luz hola esto es Villa Chapa hogar de los místicos chiquichapas ¿en qué puedo ayudarte? ¿qué haces aquí? parpadea dos veces si te tienen terreno parpadea dos veces si te tienen terreno ¿qué haces aquí? sufrir lo insufrible mi padre me ha suplicado que lo ayude con el carro de las narices así que aquí estoy como una pringada cuando a mi madre se le ocurrió la idea de este mercado mi padre casi se cae de espaldas de la emoción lleva dos semanas hablando del puesto ¿por qué no se ha encargado él? muy amable por tu parte ¿por qué sonar esto? es broma ¿no? es que no conoces a mi padre mira ya que estás ahí como un pasmarote ¿por qué no me ayudas? estoy atrapado detrás de este carro hasta que cierre el mercado pero estoy hambriento y todo lo que tenemos aquí son estas cosas heladas del carro ese del carro ese sale un olor grasiento y riquísimo ¿podrías traerme algo para comer? venga coge para ti también date prisa antes de que caiga ¿vale? pero escuchame la cosa si yo no tengo dinero ¿has mandado dinero? espérate a ver ¿en qué carro? ¿de dónde quieres? de este ah esto de aquí no esto no tiene comida ¿no? estos son peluches esto es tuve de cookie tío de verdad es súper bonito bueno a ver ah será esto de aquí supongo pero ¿y aquí qué hago? ¿qué hago? pero ¿qué hago yo aquí? o sea no hay nadie para comprar es que ya se ha pasado la hora vale tendrá que ser cuando está abierto todo que ya han cerrado venga pues vámonos a ver no sé si aquí puedo hacerlo de volver a casa no pues venga ¿eso qué es? ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? espérate pero qué pasada esto no qué guapo acabo de flipar es la primera que veo eso tío pero o sea es que esto es demasiado bonito ¿sabes que te puedes...? qué bonito esto ¿no? me voy al agua he caído ostras ahora como salgo de aquí métete más para adentro espérate no espérate vamos a ver si podemos salir por aquí no la he liado ya está ya me saca ostras que no que me saca aquí tía te la he liado mucho ostras como salgo de aquí no sé vete por ahí espérate a ver a ver si puedo pasar no puedo jalar a ver vete por ahí eso por ahí por la orilla por la orilla espérate a ver vamos a ver que no puedo pasar que la he liado espérate y no me puedo ir en 18 minutos a ver sal de ahí a ver vete más para la orilla más 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 espérate a ver por aquí espera es que no puedo métete en el agua es que no me voy a ahogar o sea hola no puedo te parla ostras ha salido ha salido hostia puta a ver aquí hay un puerto o algo así ya se está haciendo de día pero era de 10 11 de una no de 6 de la tarde a 3 de la noche ah pues todavía nada ay aquí puedes pescar pero no tenemos para pescar no ostras se ha pescado tenemos para pescar ostras a ver vamos a ver si podemos pescar como se pesca aquí le das click cuando tire cuando te de vueltas le das click cuando te de vueltas no ahí no a ver así cuando haga eso le das cuando haga vueltas y ahora dale ah si así carrete carrete ostras espérate corre 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 ostras 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 me estoy dejando en este es con el click no si ponía click ah con el click ahora vamos a ver si podemos paciencia la pesca es lo que tiene para para quieta no no es así para teniendo pulsado a lo mejor ah para allí no no para el lado del pez ah ostras vale vale ostras ostras es difícil eh ostras he dejado ostras tengo un pescado lo podré cocinar no si ostras bueno pues ya sabemos que también podemos pescar aquí bueno ahora nos vamos a ir sabemos que se puede pescar en paladilla si nos vamos a ir porque aquí esto está todo cerrado pero oye esto está súper guapo es que hay un montón de cosas madre de dios es que yo pensaba que era darle click y ya porque no hay que hay que dejar presionado el click derecho del ratón y mover y mover Lo que sale Las dos flechitas como el paréntesis ese raro Al pez Pero es un poco complicadillo Pero bueno, al pez no al anzuelo Sí O sea, en verdad Podrás pescar por todos lados, ¿no? Sí, claro Pero no en un estanque chiquitito O sea, mira ahí Sí, puedes pescar Y agua dulce, agua salada Vale, ya estamos aquí Vamos a craftear el aserradero Para poder hacer los tablones A ver A ver, aserradero Aquí Necesito más madera Vale Pues voy a coger madera y ahora volvemos Vale Ya que he venido a Cortar árboles, también he estado mirando Para poder conseguir lo otro y ya se me ha abierto Creo Construye y coloca el aserradero Eso ya lo tenemos Y el otro A Misiones A Misiones En P Sí, bueno, aquí En la aflamación Misiones, vale Y vete a ladrillo por ladrillo Ladrillo Si está aquí Vale Tis Le ha informado que para terminar su casa Necesitará obtener acceso a una fundición de piedra Ella te aconseja que lo obtengas en la tienda de habilidades de Jodari Vale, entonces como ya tenemos la habilidad Obtenga el nivel 2 y eso ya lo tengo Vale Entonces ya podremos ir Pero ahora de momento voy a seguir Voy a seguir talando para hacer lo otro Ahora nos vemos Bueno, yo creo que ya hemos cogido bastante material Que he tenido que guardarlo en el cofre y todo porque no me cabía Vamos a ver El aserradero Aquí Sí Sí Tengo, vamos De sobra Vale, ahora tendremos que ponerlo No sé dónde lo voy a poner Lo tengo que poner aquí dentro, ¿no? Lo voy a poner por aquí No es que me guste No es que me haga mayor ilusión Porque muy bonito no será A ver Vamos a ponerlo aquí Ahí Y lo giramos No cabe esquinado Ah, no, ahí no Que si no, no podemos pasar Espérate, vamos a ponerlo Así Ahí Ahí Ala Vale Y ahora tenemos que fabricar Para la casa, ¿no? O que era, no Como un pájaro Ah, vale Lo del pájaro Y para la casa también Pero para la casa no tengo yo todavía los planos Ni nada Sí Los tablones Pero aquí no me pone nada Aquí me pone solo En la F F Ponle la madera Y ya te la crea Solo No, si yo no estoy diciendo eso Vale, ¿y cómo le pongo la madera? ¿Le voy dando? Sí, clic Muchos clics Hasta que los ponga todos Sí Madre mía Voy a morir Sí, vas a morir Vale, ya están todos puestos Va a ser tablones ¿Estará? En 40 segundos 30 No, un minuto Te he dado un minuto por tablón Por tablón Vale, yo he puesto un porrón Es que el tablón es para la casa Vale Pero escúchame Que eso no me lo pone todavía Lo de la casa Me pone ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? Pues es que eso Como tú lo has hecho ya Pero yo no lo he hecho, Chochi ¿Qué es la casa? ¿Ves eso? A ver, vale La casa está aquí Eso, la casa está interactuar Ay ¿Cómo lo quito? ¿Cancelar? Eh, quitar Sí, cancelar ¿Dónde? Ah, vale A ver F Vale Necesito Vale, vale Para la casa necesitamos 100 tablones Es que ella como ya lo ha hecho Son 100 tablones Y los ladrillos Pero como todavía no hemos hecho lo de Para hacer los ladrillos Pues nada Tenemos que ir a hablar con Badrún No, ahora lo miraré Con el de la minería Con el de la minería Con Odari O Jodari O como sea Jodari Espérate Vamos a mirarlo Esto estaba En la P En misiones A ver Jodari El ladrillo y el ladrillo, ¿no? Sí Tenemos que hablar con Jodari Es Sí, con Odari Jodari Jodari, Jodari Como lo quieran decir Es jodari Pero bueno, sí Vale, tenemos que ir a hablar con él Pues venga, vamos a ir a hablar con él Y así también vamos avanzando eso Porque tengo ahora piedras Que creo que es lo que se necesita Así que venga, vamos Ya miraremos A ver, vamos a ir rectos Yo, es que no sé dónde está Mira, está aquí Está aquí Está aquí Está aquí He oído que has estado trabajando con la púa que te di Si quieres perfección con la púa que te di Si quieres perfeccionar esas habilidades Construyete una fundición El primer paso es convertir rocas en ladrillos Tengo un par de otras recetas en stock Que pueden ayudar también Check Check me now Jajajaja Con mi hispano-ingles Vale, ahí está Fundición Vale, pero como tengo pasta Porque me han dado antes 500 oros Pues venga Lo hemos comprado Vale, ya tenemos la receta de piedra y tal Vale, pues entonces Vamos a hablar con el otro Un momento Vamos a hablar con el otro Que estaba que nos quería hablar también Ashura Vamos a hablar con Ashura A ver qué nos cuenta Dónde estás Ashura Para allá Venga, vamos para allá Vamos a ir a hablar con Ashura Y luego vamos a ir a casa A hacer la fundición esa Lo de los ladrillos ¿Para dónde estás? Para allí No, estás para acá Es que este mundo es muy grande O sea, me estoy dando cuenta Que es giga, mega, enorme Precioso y giga, mega, enorme Ashura, chiqui A ver qué quieres Me alegra ver el empeño Que le pones a la recolección Mi hijo y yo No hacíamos otra cosa Creo que estás listo Para esta nueva receta Que tengo en stock Ah, esto será Porque como he subido de nivel En talar árboles A ver ¿Y qué es? Hacha común Un hacha común Yo puedes hacer un hacha común Claro, pero lo tengo que pagar Son 250 ¿Sabes? Bueno, venga, va Dámelo Obtener objeto Receta de hacha común Ok Vale Charlar con Ashura Tengo una pequeña habitación Encima de la posada No es gran cosa Pero cubre mis necesidades básicas ¿Has pensado alguna vez En actualizarte? No, no No necesito más espacio Solo para mí Preferiría estar aquí fuera Conociendo gente nueva Y creando nuevos recuerdos Vale Pues nos vamos a ir para casa Hacemos eso Vale Vamos a ver si podemos Hacer Lo de los ladrillos El asadero ese O como se llame El fundición básica Esto Ah Pieles ¿Y cómo hacemos las pieles? Cazando O pediéndolas Ah, vale Tenemos que cazar O pedirlas ¿Dónde la tienda? No, ahí Tal cual Ahí en el más En el más Pidir objeto Ah Pides tres de cada ¿Y cómo lo hago? Ahí pedir Pedir objeto Ahí está Pero pide una sola Porque pides tres Pides tres en uno Sí, era un repaso Que pedí tres Que me dían tres Vale ¿Y tardan? ¿Tardan un minuto? Tardan un minuto, sí Vale ¿Y ahora qué? ¿Pero ya está contando? Sí, un minuto largo Tardo Vale Vale, sí Está aquí Petición del objeto Pendiente Pero que está pendiente ¿No? Que esté hecho Ah, no, sí Vale, está ya Vale, tardará un minuto Está pendiente Porque se lo pide otro Tardará un minuto Vale Entonces Como un pájaro Necesitaré también tela Y cuero O sea que voy a necesitar Cazar y todo eso Sí que tengo Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a salir Y voy a ver si cazo Porque necesito cuero Y entonces voy a necesitar Y además Me lo pone aquí Que hace una chapa Y que hace un ser nook Así que vamos a intentarlo Los otros animalitos Que hemos visto siempre Mira el bicho Si cojo La bomba esa Lo tiras Lo tiras al bicho Y como lo hago Mira vamos a ver Si cazamos el Ah Que no está quieta Que te calla Que te calla Que te calla Que te calla Ya Mira Mira ahí 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 Espérate Mierda Se me ha ido Ostras Lo he cogido Lo he cazado Una chapa Ay pero me da penita Porque son muy bonitos Esos bichitos Vale Y ahora necesito también Ah no Ya he cazado Lo que sea Volver con Hassan Hassani Hassain Como se llame Vale vamos a buscar Hassan A ver Hassan A ver Este quien es Hassan Este A este necesito Vale Pues venga Vamos a por el Vamos a quitarnos esto Hola Lo he cazado Tío Me ha dado penita Pero está guapo Cazar eh Os digo Me da penita Porque yo soy un poco Animalista La verdad Las cosas como son Yo esto de tener Que matar bichitos Menos mal que no se les ven Muertecitos ni nada Simplemente te aparece La piel Que se supone Que sale de ellos Y ya Pero me ha dado penita A ver Donde estás Estás aquí No Estás aquí Si A que Ay mira Que está con el Tao El perrito A que has vuelto Creías que te iba A hablar Por tu trabajo Todo Paleano Debe contribuir A mantener El equilibrio De la naturaleza Bueno Si es por eso Vale En aras De perpetuar Este equilibrio Estoy obligado A darte esto Los chapas No son especies Autóctonas De aquí Y se dedican A superpoblar Y destruir La flora Y la fauna De la zona Es justo Que los humanos Te ayuden Antes de que Tú también Empieces a correr Salvajemente Ya puedes Dejarme en paz Estoy seguro De que Cualquier contacto Posterior Puede realizarse Por correo Vale Vale Entonces Eso ya lo hemos hecho Lo de cazar Bueno pues entonces Eso de cazar Ya lo hemos hecho Ahora Lo de como un pájaro Es que necesito todavía Cosas A ver Cuero Y eso Es que no sé Cómo se haga Supongo que con la piel A ver La tela Tengo yo Para hacer tela Y plank Por plank Elabora Un tablón De Albura Ah Los tablones Es verdad Bueno pues Vamos a hacer una cosa Voy a ir a casa Voy a ir a casa Y Y Y miro a ver Si puedo hacer Lo de la tela Y eso Porque ya he cazado Y esas cosas Y pues eso Vamos a casa Vale a ver Vamos a ver Si podemos hacer Sería la tela Dos de tela Y cinco de cuero Yo creo que el cuero Va a ser que no Pero bueno Vamos a ver A ver Lo que no sé Si nos saldrá aquí Tela No aquí no nos sale No Es que aquí no sé No sé Dónde hacer el cuero Alba ¿Qué? ¿El cuero cómo lo harías? No lo sé No He llegado ahí A ver Vamos a abrir el buzón Que tenemos Tenemos correo aquí A ver Muy buenas Albilao Sigues mejorando cada vez más Con esa Hacha tuya Pásate más tarde Y te enseñaré Cómo construir Uno mejor Bueno eso ya lo hemos hecho A ver Jodari Escuché Que has estado usando Escuché que has estado usando Esa púa Que te di Si quieres aprender más Sobre la vida real De un minero Ven a verme Puedo enseñarte cómo hacer una función O barras de cobre O incluso cerámica No será fácil Pero será gratificante Y eso también creo que lo hemos hecho Ashura Bueno ya estamos con el inglés Ah que nos dan 100 monedas Vale Las recogemos Y marcamos como he leído Este a ver Cansado de salir a cazar O atrapar insectos Y luego tener que Arrastrar Su botín De regreso a casa Cada cuarto De ciclo solar Bueno No busque más allá De la mochila expandida De Zeki La mochila expandida De Zeki Aumenta En gran medida Su espacio De almacenamiento Y reduce Esos viajes a casa A la mitad Pase por Zeki General Store Hoy Ah vale Pues entonces Esto lo vamos a hacer también Porque esto nos va a hacer Los bolsillos más grandes Que es la mochila A Zeki Zeki Que me acuerde Zeki Y Gina A ver Entonces Te acabo de conocer Y esto es Una locura Pero eres La única persona En la que podría pensar Para enviar Un mensaje Algo extraño De estar sucediendo Con el santuario Fénix Nada que acabe Con el mundo No te preocupes Pero podría usar Tu ayuda Si tienes tiempo O sea Tenemos que ir a ver a Gina Si Vale Eso ¿Dónde lo miro? Aquí En el cerrato Este En el cerrador A ver A ver A ver Dale click ¿Dónde? En los tablones Abajo Aquí Dale click Veintiuno Veintiuno Cinco de prestigio ¿Ya de todo? Entonces ¿Qué hago? ¿Puedo coger Los que yo quiera? Pues Llevarte todo Vale Ok Y ya la tengo Y ya estamos Con esto lleno Porque Los he separado Pero tenéis que guardar Tres Aporto Veintiuno No Pero veintiuno Son los que tienes No Pues entonces Voy a aportar Diecisiete No Tengo veintiuno ¿No? Pues dieciocho Ahí A aportar Ok Y me quedo tres Ok Vale Y dos telas Y cinco cuerdas Pero es que las telas Y las cuerdas Y el cuero Perdona No sé cómo se hace Pues yo tampoco Las telas Y los cuerdas Tampoco tengo ni idea No he llegado ahí Bueno mira Voy a ir A hablar Con el del pájaro A ver si me dice Cómo hacen las telas Y el cuero Chulo A ver Que lo tenemos por aquí Al Nahuma este Aquí Vamos a ver Si hablando con él Me dice algo De lo de las telas Es que no me dice nada Completar Peticiones de objetos Y dar Regalos Mejora la relación Le puedo dar regalos Me te voy a dar una de estas No Gracias No quieres A ver Hola Necesitas algo Todo el mundo Todo el mundo Supone que Como somos Los únicos niños Del pueblo Auni y yo Debemos ser Mejores amigas Pero En realidad No es así Auni Habla demasiado Para mi gusto No sé Es majo Es solo Que No nos llevamos Mucho Vale Pero no me va a decir Nada De lo de las telas Ni más nada Y como se hacen Y como se hacen las telas Tío Es que no tengo yo Para hacerlas A ver Es que No sé cómo hacerlo Estoy liando mucho Bueno Bueno a ver Me he hecho He cogido madera Y piedras Y tal Me he hecho Unas cuantas flechitas Por si Encontrase Los bichitos Estos Para cazarlos Que son como Cervatillos A ver si con eso Hacemos lo del cuero Y Mientras Vamos a ir Que tenía yo por aquí ¿Veis? Tengo en amarillo Algunos Auni Y tengo también A Eina Que Lo tenía que buscar Bueno Vamos a ir Auni A ver Porque nos sale Con una marca Una flechita amarilla A ver que es Vamos a ir A buscarlo Por aquí Pasa Tokiski Que yo Eh Claro Ahora no conozco a nadie Que esté aquí jugando Me he metido En el chat un poco Pero son todos Extranjeros No conozco a nadie Espero El día de mañana Que esté ya el juego Poderos tener A vosotros por aquí Poder hablar con vosotros Y jugar con vosotros Ya he llegado Tu correo Pero Estoy todo oído Si quieres charlar Charlar con alguien A ver He cazado Algunos bichos Ah es verdad Gran trabajo Ojalá tuviera Algún tipo De recompensa Para ti ¿Qué te parece esto? Mamá Me empacó Un almuerzo Demasiado grande Y no puedo terminarlo Mmm Eso no es Realmente Una gran recompensa Eh Uh Si Si Te sugiero que revises Tu correo Más tarde Pero la verdad A ver que nos ha dado Leche Ah leche Pero la verdad Pero la verdadera recompensa Es lo bien Que te lo pasaste Aprendiendo a cazar bichos ¿Verdad? Bueno si Está guay Vale Era eso solo Vale Pues vamos a ver Que teníamos otro Por aquí Mira aquí tenemos otro Que también por lo visto A red Hemos hecho algo Que necesitaba Vamos a ver Donde está red Red me marcaba Por aquí No yo creo Ay no aquí no Me ha liado Aquí no aquí no Donde estás Red Ah está allí En el En la posada esta A ver Vamos a ver Red Donde estás Ah que está Que es el posadero A ver Esa cara Me la conozco No tramas nada Bueno A que no He asado Unos champiñones Ah es verdad A ver si me deja asar Algo más Porque yo quería asar El pescado Que he pescado antes Pero lo he vendido Porque no me dejaba Buen trabajo Un poco más de práctica Y pronto Estarás haciendo Tus propias sopas Pero oye No me importaría Que siguieras Pasándote Por el mío No sé lo que quiere decir De hecho A ver que no da Ah para hacer la sopa De hecho Aquí tienes una muestra gratis Invita a la casa Vale O sea me ha regalado Una sopita Pues está bien A ver Vamos a salir de aquí Para abrir el mapa Vamos a abrir el mapa Vale Que más teníamos marcado Vale Tenemos a este Einar Que No sé que es Pero está marcado Como algo Así con el interrogante Así que vamos a ir a verlo Que está por aquí abajo Y a ver Que nos cuenta Porque ya os digo Que yo Esto de la tela No lo tengo muy claro Porque me he ido A craftear A ver si podía craftearlo Pero Pues va a ser que no Sabéis Entonces A ver para aquí Como lo tengo Así Vale voy bajando Espérate Porque antes Me ha salido por aquí también Y como que no lo encontramos Una cosa muy rara Ah mira Ahí está Este no lo cono Ah Es el Uy que bicharraco Este no es el de antes Es otro Einar Anda Hola Parece que eres una persona Nueva de por aquí A menos que Ya te conociera En cuyo caso Mis disculpas Por olvidarte A menudo me dejo Llevar tanto Por mi unidad Que descuido Cosas como Conocer gente nueva Y parece que últimamente Hay mucho por aquí Que es La unidad Humano Tonto La unidad Es simplemente La unidad Pues si Va a ser eso La unidad No se descubre Al escuchar El sonido del aire Pasarte por las Aletas De la cara Debe sentirse Experimentarse Para mi Esa experiencia Suele implicar Pescar mucho Ah Pescar mucho Vale He recibido Tu carta Debes Haber recibido Mis comunicados Sobre el Preciado Esparcimiento De la pesca Tengo entendido Que es habitual Que la tutela Requiera un trabajo Que uno hace Desde casa Sé que hay una Palabra Para designar Esto mismo Pero no recuerdo Cuál es Toma ¿Por qué no Pruebas a usar La caña de pesca? A ver Misión completa A ver ¿Por qué no Tomo El ¿Por qué no Pruebas a usar La caña de pesca Que llevas encima? Me quedaré por aquí Por si te Caes Accidentalmente No tengo Intención De consumir Los peces Contenidos En el Tarro Con forma De anfibio Para obtener Energía Ni nutrientes Solo los conservo Ahí para Los aldeanos Que los soliciten Si los aldeanos No vienen A por ellos Los liberaré Para que puedan Aparearse Y crear Más peces Que podamos disfrutar Vale Lo del pescado Creo que ya lo he hecho Y se me ha Hecho Vale También teníamos Que ir a hablar Con Gina A ver Gina ¿Dónde estás? Gina 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 Que Gina Siempre está Por aquí Arriba Por las ruinas Pero no la veo Gina ¿Dónde está Gina? ¿Está aquí? Sí Porque está GK Y Gina 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 Por favor Déjame coger La otra Ahí Ahí la marcamos Vamos a ir a hablar Con Gina Ahí Y a ver Qué es lo que quiere Gina Vale Aquí la tenemos Ahí Anda Ahí estás Empezaba a pensar Que Lo había soñado Todo Así que ayer Helka Y yo Estuvimos Examinando Más Las ruinas Intentando Averiguar Qué está Pasando Por qué Los humanos Han vuelto De repente Y encontré Un trozo De estatua Que parecía Haberse Caído Del fénix Así que Lo devolví Claro Fue Fue Entonces Cuando Empezó A brillar Igual Que Cuando Caíste Del cielo Es lógico Que Estos Dos Acontecimientos Estén Relacionados Me gustaría Poner A prueba Mi Hipótesis Lo que Significa Que Necesito Que Vayáis A echar Un vistazo Al santuario Pero Solo Si Quieres A ver Investiga El santuario Donde Te Encontraron Vale Eso Estaba A ver Que Yo Recuerde Aquí Tenemos Que Venir Aquí Pero No se Yo Como Lo he Marcado A ver Ah Vale No se Por donde Ir A ver Vale Aquí Y es Donde Nosotros Aparecimos Que Es donde Nos ha Dicho Gina A ver Uh Que Pasado Me Se Completada Vale Esto Lo que Hace Es Subirnos La La potencia Nuestra No Si Vale Y Y Ya Está Bueno Amores Pues Lo vamos A ir Dejando Hoy Por aquí Os prometo Que voy A entrar Un poquito Y averiguar Las cosillas Porque Estoy Perdida Tiene Muchísimas Cosas Y Tengo que Averiguar A ver Lo de Las telas Y eso Pero seguro Que para el próximo Lo averiguamos Seguro Segurísimo Y Pues Nada Lo que Os digo Siempre Si Quereis Apoyar El Canal Suscribiros Si aún no lo Estáis Si os Ha gustado El Vídeo Dar Un Fuerte Like Activar La Campanita Para No Perderos Nada Y Si Quereis Compartir Os Lo Agradezco Mil Pues Nada Amores Muchas Gracias Por Verme Chao